Gracias maestro por apoyarme con sabiduría y comprensión en los momentos más difíciles de mi existencia y por sembrar diariamente en mí la semilla del saber, ya que eres en esta sociedad un gran agente de cambio. Por esto y por mucho más que veo en ti, es para mí un gran orgullo poder decir feliz Día del Maestro. Uno recuerda con gran cariño a nuestros maestros brillantes, pero con especial gratitud a todos aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Muchas gracias a todos los maestros, la Dirección de Educación Elemental agradece y valora el esfuerzo que realizan día con día por la educación en Michoacán. ¡Felicidades maestros! La educación constituye uno de los dos pilares de la dignidad humana. Por ello, es el tesoro más valioso que existe, que nada ni nadie puede quitarnos. ¡Felicidades maestro! A lo largo de nuestra vida conocemos a muchas personas, pero solo algunas de ellas dejan una gran huella en nuestro ser. Recuerdo especialmente a mis maestros, que con su interesa, su carisma, su entrega, pero sobre todo su amor por la enseñanza, contribuyeron en el desarrollo de mi formación. Felicito y agradezco a todos aquellos por brindar lo mejor de sí a la educación. ¡Feliz Día del Maestro! Maestras y maestros, mi más sincero reconocimiento a su trabajo, esfuerzo, dedicación, y sobre todo, por educar para la vida. ¡Felicidades maestros! El maestro dejó una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. ¡Felicidades maestro! Estimadas maestras y maestros, la Subsecretaría de Educación Básica quiere reconocer su labor. Les envío una felicitación recordando las palabras de Alejandro Magno. Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. ¡Felicidades! El fin último de la educación no es la perfección en las tareas de la escuela, sino en la preparación para la vida. ¡Pestalo sí! ¡Feliz Día del Maestro! Queremos mandarles felicitaciones por este gran Día del Maestro. Es un momento atípico que estamos viviendo todos. Desde la comodidad de nuestras casas, todos vamos a festejar el Día del Maestro. El día de hoy no podía dejar de iniciar con una frase con la maestra. No olvidemos que un docente cambia vidas y una vida cambia naciones. ¡Felicidades, maestros! ¡Muchas gracias! La Subsecretaría de Educación Básica festeja con usted. Hola, ¿cómo están? En una reflexión de educación les quiero compartir la frase de Herbert Spencer. Él decía que el objeto de la educación es formar a seres humanos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Por su noble labor, muchas felicidades. ¡Feliz Día del Maestro! Desde la Secretaría de Educación reconocemos tu esfuerzo y compromiso. ¡Feliz Día del Maestro! La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Maestro, maestra, este 15 de mayo disfruta y respeta muy plenamente, de manera muy singular. ¡Feliz Día! ¡Recibo un apretado abrazo! Maestros, maestras, quiero felicitarlos en este su día. Agradecerles por todo el esfuerzo y el empeño que dedican a nuestros niños. Por darles las herramientas necesarias para salir adelante en la vida y ser hombres de bien y de provecho. ¡Gracias, maestros! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? A ti, maestra, maestro, que extrañas las sonrisas de tus alumnos, las charlas con los padres de familia, la agradable presencia de tus compañeros. Hoy te decimos de todo corazón, muchas gracias. Ya habrá el momento de saludarnos con un afectuoso apretón de manos y un gran abrazo que demuestre toda la admiración que sentimos por ustedes. Recuerden, un profesor saca lo mejor de sí en los momentos más difíciles y hoy nos toca hacer eso por el bien de nuestros alumnos, sus familias y de nosotros mismos. ¡Feliz Día del Maestro! Nuestro gran reconocimiento y aprecio. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.